Mientras tanto, en el departamento del Cauca se mantiene en alerta, luego de los combates registrados en las últimas horas entre grupos armados y la fuerza pública en los municipios de Suárez, Corinto y Miranda. Un policía herido y el posible desplazamiento de habitantes de la zona rural es el saldo de estos hechos. Juan Pablo Velasco tiene más información. Juan Pablo, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, reciban un cordial saludo. Así es, en Suárez, un patrullero identificado como Cristian Castro se salvó de morir luego que un proyectil impactara en su espalda. El chaleco antibalas evitó una tragedia. Cuando la fuerza pública adelantaba labores de control y retiraba pendones que fueron instalados en el barrio Machaqueo, alusivos a las disidencias de las FARC, fueron sorprendidos por las ráfagas. Uno de ellos fue impactado por la parte trasera y fue trasladado a un centro médico. Mientras tanto, los combates se extendieron a zona rural. Registrado el caso y al ver esta situación, otras unidades de policía y el ejército salen en persecución de los responsables de este ataque. De ahí que se forman los combates. Los enfrentamientos se formaron en la zona rural. Luego incluso llegaron hasta el sector de los Robles, del corregimiento de Timba, ya que le pertenece a Buenos Aires. Lo preocupante de esta situación es que la comunidad queda atrapada entre esta balacera. Las organizaciones defensoras de derechos humanos hacemos un llamado para que la vida de los no combatientes se respete. Que el derecho internacional humanitario se aplique por los grupos en confrontación. Asimismo, la presencia de integrantes del ELN en las veredas Caparrosal y Río Negro en Miranda y Corinto, respectivamente, generó la reacción de la columna Dagoberto Ramos de las FARC. Los enfrentamientos han generado temor entre las comunidades, provocando que decenas de familias permanezcan confinadas, mientras que se busca determinar si otras han comenzado a desplazarse. La situación es tensa en lo absoluto. Ya hemos hecho los llamados y la correspondiente información a la Defensoría del Pueblo, a nuestras autoridades de policía y ejército, para que rápidamente tomen acciones necesarias en este asunto que en nuestro territorio empieza a agudizarse. Y bueno, nos corresponde como institucionalidad, tanto local, departamental y nacional, sobre todo, asumir estos nuevos hechos y entrar a un proceso de consolidación de la paz. Por otra parte, en materia de orden público, una mujer fue asesinada a disparos en el municipio de Santander de Quilichao, durante el intento del hurto de su motocicleta. La víctima se encontraba en estado de embarazo y aunque los médicos no lograron salvarle la vida a ella, pues sí pudieron hacerlo con su bebé. Es la información que se registra en el departamento del Cauca para Telepacífico Noticias, informó Juan Pablo Velasco.